La relación que el cristiano tiene con Cristo La situación de la iglesia con el mundo Porque él se va, ellos se quedan Ellos van a tener que dar fruto en este mundo Y el Señor va a mostrar por su palabra a sus discípulos Cuál va a ser su actitud Y su relación con el mundo Entonces ese es el tema que hoy vamos a leer en los versos que leímos Entonces vamos a empezar ahí desde el verso 18 Donde después del Señor decir en el 17 Esto os mando que os améis unos a otros En el 18 él ya comienza a hablarnos del mundo Dice ahí Si el mundo os aborrece Sabé que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros Entonces el Señor usa la palabra mundo en este contexto Es una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento Aún en el Antiguo Testamento Y depende el contexto Tiene una interpretación A veces el mundo se refiere a la creación Los cielos, la tierra y todo lo que en él hay En este contexto no se refiere a la creación Sino se refiere a cosmos En el sentido de aquel sistema caído Compuesto por personas no regeneradas Y gobernado por el príncipe de este mundo Entonces el Señor nos va a mostrar que la iglesia Va a tener un antagonismo aquí Mientras ella esté en la tierra Y ese antagonismo o esa enemistad Va a estar íntimamente relacionada con Lo que el Señor llama aquí mundo Y él dice Si el mundo os aborrece Esto, este sí como si fuera a suceder Realmente sucedió El mundo siempre hermano La historia nos ha mostrado Como siempre el mundo generalmente Ha odiado al Evangelio Ha odiado a los cristianos Eso ha sido una característica común en la historia Si ustedes van a leer el libro de Hechos Ese odio comienza después por los judíos Se traspasa después a los romanos Pero a través de la historia Siempre la iglesia ha vivido Un estado de oposición En contra del mundo Entonces lo que el Señor nos va a mostrar aquí Y de aquí en adelante Es las razones por qué eso va a suceder Y qué actitud como cristianos Deberíamos tener en un mundo hostil El Señor los envía Pero Él sabe que Él los envía A un mundo que se va a oponer A un mundo que va a odiar A un mundo que va a rechazar A un mundo que no va a estar de acuerdo Con lo que nosotros creemos Con lo que nosotros somos Y con lo que nosotros anunciamos Dice ahí Si el mundo os aborrece Aquí el Señor nos va a mostrar Por qué el mundo nos aborrece Cuál es la causa de ese aborrecimiento Dice ahí Saber que a mí me ha aborrecido Antes que a vosotros O sea que el aborrecimiento Del mundo con la iglesia No comenzó con la iglesia Si no se originó Primeramente como dice ahí Con el Señor A mí me ha aborrecido Antes que a vosotros O sea el mundo Manifestó una actitud Hostil hacia Jesús Y esto es tremendo hermanos Porque nosotros Hablábamos Al día de ayer Que a Jesús es muy fácil amarlo Porque Jesús es lleno de amor Lleno de gracia Lleno de misericordia Lleno de bondad Realmente difícil es amar a un cristiano Porque el cristiano También tiene muchas cosas Que a veces son difíciles de amar Pero a Cristo hermanos Que fue la encarnación de la bondad Que fue la encarnación de la justicia Que fue la encarnación de la fidelidad ¿Cómo el mundo no amó a Cristo? Pues la verdad es que el mundo No le amó Sino le aborreció ¿Y por qué le aborreció? El Evangelio de Juan 2 dice Que el mundo aborreció la luz Porque sus obras eran Malas Entonces como Jesús Era perfecto en justicia Como Jesús hablaba la verdad El mundo se sentía denunciado Por la luz de Jesús El mundo se sentía juzgado Eso es como cuando usted está En una empresa Y todos son tramposos Mentirosos Astutos Y llegan y le dicen a usted No mire hace esto Y usted le dice No, no yo no puedo hacer eso Porque eso está mal Lo que ustedes están haciendo Eso tiene consecuencias Inmediatamente esas personas Ya lo van a ver a usted diferente ¿Por qué? Porque cuando usted está En lo malo Cuando usted está En tinieblas Usted no le gusta la luz Eso es algo natural Eso es como cuando usted Enciende la luz Y hay cucarachas La naturaleza De la cucaracha No le gusta la luz Ella va a buscar esconderse Por su condición Así es el mundo Cuando vino Jesús Que era la luz del mundo Las tinieblas Quedaron descubiertas La maldad del hombre El orgullo del hombre La mentira del hombre La hipocresía del hombre Fue expuesta a la luz Y eso ocasionó Una reacción De enemistad del mundo Eso ocasionó Que Jesús fuera rechazado Que Jesús fuera señalado Que Jesús fuera aborrecido Y eso lo llevó a la cruz Y tremendo porque Aún ese mundo Incluía todo ese ambiente El ambiente religioso Hipócrita Falso Los fariseos No les gustaba Cuando el Señor Jesús Llegaba Mucho menos Cuando predicaba Porque la verdad De él Exponía sus engaños Exponía sus malas prácticas Inmediatamente ellos En vez de ser impactados Por la palabra de Jesús Comenzaban a conspirar Entre ellos Cómo hacerlo caer Cómo tentarlo Cómo hacerlo llevar A decir algo mal Y después Era tanto La conspiración De ellos Que cómo matarlo Tremendo ¿No hermanos? Porque a veces uno Se encuentra con personas Del mundo Que le dicen a uno No yo creo en Jesús A mí me parece Jesús Un personaje maravilloso Pero en realidad Ellos no creen en Jesús Ni Jesús les parece Un personaje maravilloso Lo que pasa es que Las personas actualmente Como lo decíamos ayer Aún con las palabras Las personas actualmente Tienen una visión Errada de Jesús No conocen a Jesús Ellos piensan Conocer a Jesús Pero si usted les muestra Al Jesús de la Biblia Al Jesús que es santo Que demanda justicia Que juzga el pecado Que condena las malas obras Inmediatamente ellos Al conocer al Jesús De la palabra Van a sentir un rechazo Hacia Él Porque el que está En tinieblas No ama la luz Entonces esa fue La actitud del mundo Cuando el mundo Era expuesto Las personas Preferían En vez de arrepentirse Por la verdad Callar la verdad Porque así es el mundo Entonces Hay un aborrecimiento Hay un rechazo Hacia la propia persona De nuestro Señor Jesús Y eso Va a hacer que eso Tenga un efecto En la iglesia Porque esa es la A nosotros A veces las personas Nos aborrecen No por la causa Del Señor Jesús A veces las personas Se indisponen con nosotros Porque nosotros No somos buenos cristianos No damos un buen testimonio A veces hacemos fraude A veces somos incumplidos En nuestro trabajo Entonces a veces Hay un rechazo Pero no por el testimonio De Jesús Sino porque somos Malos cristianos Pero este aborrecimiento Que el Señor Va a describir aquí Es un aborrecimiento Por algo bueno Porque estamos hablando Andando Y representando De manera fiel Al Señor Jesús Tanto que Él dice ahí Saber que a mí Me ha aborrecido Antes que A vosotros O sea A mí no me debe sorprender Así fue la actitud Con el mundo O sea que cuando yo Voy por ahí Comienzo a evangelizar Y si noto Una reacción así Hostil A lo que yo estoy diciendo Si noto Que la persona No le interesa Si noto Que la persona Quiere cortarme La conversación Si noto Que la persona Quiere de alguna manera Desviar Lo que estamos hablando Y yo veo Que lo está rechazando Es porque así Hacían con Jesús Esa es la actitud Del mundo Hacia el Señor A veces uno Uno es un poco ingenuo Ah no Yo pensé que Predicando Evangelizando Visitando Ayudando Las personas Iban a recibirlo De la mejor manera Si yo he sido Un buen cristiano Bueno El Señor Fue el mejor Cristiano En la encarnación De la justicia Y Él fue rechazado Por el mundo Entonces yo debo Saber que si al Señor Lo Lo trataron De cierta manera Era yo no puedo Esperar otra cosa Para mí Yo no puedo Esperar ser Aplaudido Reconocido Y amado En un mundo Donde Jesús Fue rechazado Aborrecido Y crucificado Si me está entendiendo Nosotros no podemos Esperar una cosa Para nosotros Mientras Jesús vivió otra Eso nos hace Ser realistas Eso nos hace Pensar que cuando Estemos en este mundo El mundo va a tener Reacciones Que tuvo Hacia Cristo Hacia nosotros Si porque a veces Nosotros pensamos No el asunto Va a ser más fácil El asunto Va a ser agradable Pero a veces No lo es ¿Por qué no lo es? Pues el Señor No lo está Explicando Si a Él Le aborrecieron Entonces Nosotros vamos a Experimentar algo Parecido Y mire lo que dice Ahora el Señor En el verso 19 Si fuerais Del mundo El mundo Amaría Lo suyo Pero porque No sois Del mundo Antes Yo os elegí Del mundo Por eso El mundo Os aborrece Mira esa frase Si fuerais Del mundo El mundo Amaría Lo suyo El mundo Generalmente Ama a los que Están en Él Y ama Aquellos que Comparten Sus ideales Sus pecados Sus conductas Porque las personas Cuando tienen Los mismos deseos Los mismos valores Se aman El borracho Ama estar entre borrachos El ladrón Ama estar entre ladrones El adúltero Ama estar entre ladrones En adúlteros O por lo menos Entre personas Que no le cuestionen Su adulterio El mentiroso Le gusta estar Entre mentirosos Cierto Entonces el Señor Nos dice Que Por causa De que Ya no somos Del mundo El mundo No nos ama Hermano Es muy peligroso Y es raro Cuando existe Un buen cristiano Que mantiene Su vida cristiana Que da testimonio Que se esfuerza Por honrar a Cristo En su trabajo En su familia Que las personas Del mundo Lo amen Eso es raro Hermano Cuando el mundo Nos ama Es porque tal vez Hemos perdido La sal Es cuando nosotros Tal vez nos volvemos Silenciosos Es cuando nosotros No reflejamos La luz Si cuando yo Tengo una Amistad Cercana Con el mundo Y el mundo No se siente Cuestionado Rearguido Y reprendido Por mi vida Es que tal vez Soy del mundo Porque nos vamos A dar cuenta Que los cristianos Fieles Siempre van a tener Un tipo De oposición Si Yo voy De mi familia Un ejemplo Muy natural Y saludo A mis primos Estoy con mis tíos Y mientras La charla Sea natural De las cosas De este mundo El asunto Está bien Hace poco Estuve donde Mi abuela Mi abuela No es creyente Y mi abuela Me quiere a mí Bastante Yo sé que ella Me quiere Naturalmente Ella me quiere Entonces comenzamos A hablar No sé qué Entonces comenzó A hablarme De una prima Mi prima Que está viviendo Con un hombre En adulterio En fornicación Me dice Le ha ido muy bien Le ha ido bien Está en pecado Usted no se da cuenta Que antes Los hombres Se casaban Usted no se da cuenta Que Dios Fue el que Creó el matrimonio Y que ellos Están en pecado Que bien les va a ir Como Dios Los va a bendecir Mi abuelita Me cambió la cara Ya no me miró Tan bien Ya no quería Que estuviera Ahí Ya me comenzó A hacer mal ambiente Ya a los 10 minutos Comenzó A mostrar una actitud Que realmente Se sintió muy incómoda Conmigo Ahí en la casa ¿Por qué? Porque Como no somos Del mundo Ya el mundo No nos ama Ahora si yo le hubiera Dicho Si abuelita Voy a orar Para que el Señor Bendiga a mi prima Ella no hubiera tenido Ningún choque Conmigo Pero como voy a orar Por una persona Que está en pecado Sabiendo que está En pecado Y donde todas las personas Piensan que eso es normal Pero no es normal Hermano Si yo soy un cristiano Silencioso Tímido E irresponsable Ante mi Ante mi testimonio En el mundo El mundo me va a tolerar Pero usted comience A hablar Usted comience A señalar Usted comience A tratar los asuntos Y verá que usted Pasa de ser una persona Respetada Amada A ser una persona Aborrecida Es más hermano A veces hasta eso Pasa en la iglesia Usted comience A poner orden En la iglesia Usted comience A enseñar La palabra Usted comience A corregir Las cosas Que están mal Y usted va a Darse cuenta Que hay también Mundo en la iglesia Porque la gente Comienza a aborrecer Se comienza A indignar Me acuerdo Una persona Aquí que comenzó A ir a la iglesia Nomás de querida Esas personas Que son tan amables Así Pero comenzamos A ver cosas Que no eran De un cristiano Entonces un día La llamamos hermana La Biblia enseña Esto Tú como cristiano Puedes permitir Hermano El rostro Así querido Así que siempre Había sido tan tierno Se transformó Porque hay gente Que aborrece La verdad Entonces Como dice el Señor Si fuéramos Del mundo O sea Si pensáramos Como el mundo Si viviéramos Como el mundo Lo normal Es que el mundo ¿Qué? Nos amaría Pero porque No sois Del mundo Y eso Debemos saberlo No somos Del mundo No debemos Pensar Como el mundo Piensa No debemos Actuar Como el mundo Actúa No debemos Tolerar Lo que el mundo Tolera Y no debemos Promover O aprobar Lo que el mundo Promueve Nosotros somos La conciencia Del mundo Nosotros somos La luz Del mundo Nosotros somos Los mensajeros De la verdad De Dios En esta tierra Para eso Dios nos escogió Para que Alumbremos Tremendo Si usted No habla Si usted No manifiesta ¿Quién lo va a hacer? El gobierno Los profesores Los filósofos ¿Quiénes son Los únicos Que pueden Anunciar La verdad De Dios En esta tierra La iglesia Pero a veces Tenemos una iglesia Tímida Una iglesia Mundana Una iglesia Superficial Una iglesia Que perdió Su sabor Y se acomodó A la oscuridad De este mundo Por eso El mundo Nos pisotea Por eso El mundo No respeta Hoy la iglesia Ni nuestro Testimonio Cosa seria ¿No hermanos? Dice ahí Mire la Biblia Hermano Para que no se me duerma Dice Pero Porque No Sois Del mundo Al contrario Antes Yo Se elegí Del mundo Antes Estábamos En el mundo Pero cuando El Señor Desde antes De la fundación Nos conoció Y nos eligió Imagínense Todos Estábamos En el mundo En algún aspecto De alguna manera Y nos sacó El Señor De ese mundo Nos eligió Nos llamó Nos salvó Y por eso El mundo Os aborrece O sea Esa salvación Esa gracia Esa amor De Dios Ha hecho Que el mundo Mismo Tenga una Contrariedad Con nosotros Y mire que Esto ya el Señor Se los había enseñado A ellos Acordados Dice el verso 20 De la palabra Que yo os he dicho El siervo No es mayor Que su Señor Si a mí Me han perseguido También a vosotros Os perseguirán Si han guardado Mi palabra También guardarán La vuestra Miren lo que el Señor Dice Ustedes no van a ser Mayores que su maestro Si a mí me persiguieron A ustedes los perseguirán Si a mí me recibieron A ustedes los Recibirán Y eso es tremendo Hermano Porque a veces La gente dice No si yo Si yo me encontrara Con Jesús O si Jesús Se me apareciera Yo le seguiría Hermano El que no sigue El que no escucha El mensaje Que tiene la iglesia Tampoco seguiría El mensaje de Jesús Como Aquellos que escuchan La palabra Que se predica A través de los hijos De Dios También si estuvieran En los tiempos de Jesús Serían sus seguidores Porque de alguna manera La iglesia Es ese cuerpo Que Que Cristo ahora usa Para traer su mensaje Entonces cuando el mundo Rechaza a la iglesia Rechaza a Cristo Cuando el mundo Recibe a la iglesia Recibe A Cristo Por eso dice ahí Si a mí me han Perseguido También a vosotros Os perseguirán O sea Si en algún momento Fuéramos enviados A las mismas ciudades A las mismas personas Que le predicó Jesús Nuestra Situación Sería la misma De Jesús De la misma manera Si el Señor Nos mandara A predicar Aquellos que Él Les predicó Y que le siguieron También nos Seguirían ¿Si? Entonces Siempre La reacción Del mundo Con la iglesia Va a ser la reacción Que ellos Tendrían Hacia el Señor Jesús Entonces dice ahí Acordados De la palabra Que yo Os he dicho O sea Esto no los debe Sorprender Porque yo Ya les había Hablado De eso En varias Ocasiones El Señor Esta no era La primera vez Que les hablaba El Señor Les dijo Aquí los envío Como ovejas En medio De lobos Y algunos Perseguirán A otros A los cerrar Algunos Enviarán A prisión Y era tremendo Hermanos Porque este evangelio Se escribió Casi a final Del primer siglo Y ya muchos Cristianos Habían muerto Por la causa De Cristo Muchos cristianos Habían ido A la cruz Muchos cristianos Habían ido A la cárcel Muchos cristianos Habían perdido Sus casas Sus bienes Muchos cristianos Habían visto El martirio Hasta de sus familias Por causa De Cristo Entonces dice ahí Si a mí me han Perseguido También a vosotros Os Perseguirán Si han guardado Mi palabra También Guardarán La vuestra Entonces nosotros Tenemos seguridad Que cuando el mundo Nos persigue Es por causa De Cristo Pero también Cuando el mundo Nos recibe Es porque están Recibiendo la palabra De nuestro Señor Y ahora en el Verso 22 El Señor va a decirles La responsabilidad Que tiene el mundo Dice ahí Si yo no hubiera Venido Si yo no hubiera venido Ni nunca Les hubiera hablado No tendrían Pecado O sea Si aquella generación Y las siguientes Que escucharían El evangelio No hubiera venido Cristo Las personas No serían Responsables Porque En la medida Que ellos Vieron al Señor Jesús Escucharon Al Señor Jesús Vieron las Obras Que Jesús Hizo En esa misma Medida Las personas Comenzaron A ser Responsables No tiene La misma Responsabilidad Una persona Que nunca Escuchó Que nunca Oye el evangelio A una A la que se le Ha predicado Y se le Ha hablado Constantemente Entonces Miren lo tremendo Aunque el Señor Sabía que el mundo En su generalidad Lo iba a rechazar Lo iba a aborrecer El vino Y a pesar De la hostilidad Él cumplió Una obra Predicó Hizo un trabajo ¿Por qué? Porque eso Iba a dejar A los hombres Sin justificación ¿Y por qué Jesús está Diciendo eso? Porque también Esa es nuestra base En relación Al mundo Si estamos En el mundo Aunque tal vez El mundo No nos reciba Tal vez No nos escuche Tal vez Nos persiga Nuestra responsabilidad Es hablar Nuestra responsabilidad Es hacer las cosas Que el Señor Mandó ¿Por qué? Porque eso Va a ser La base Sobre la cual Dios va a juzgar Al mundo Dice Si no les hubiera Hablado No tendrían Pecado O sea que En última La palabra Nunca pierde Porque la palabra Es dada Para traer salvación A los que creen Pero la palabra También es dada Para juicio A los que no Creen Entonces nosotros Estamos hablando Y sembrando la palabra Y usted a veces Encuentra personas Que son hostiles Son rechazan Son distraídos Son Menosprecian La palabra Y una vez Se siente un poco Frustrado ¿Cierto? Si uno mira a Jesús En términos humanos Cuando él terminó Su ministerio Prácticamente Solo tenía 12 seguidores fieles Y no diría No pero el señor Perdió el tiempo No, no perdió el tiempo Estos 12 iban a hacer Una gran obra Y todos los que rechazaron Iban a enfrentar Un juicio Y en ese juicio Ellos eran responsables Por lo que habían Oído Y visto Entonces la iglesia Aunque no sea Aplaudida Aunque no sea Reconocida Aunque no sea Recibida La iglesia tiene que Hablar hermanos La iglesia tiene que Anunciar La iglesia tiene que Dar testimonio La iglesia tiene que Hacer buenas obras Recuerda En la pandemia Conocimos unas personas Que estaban pasando Una tremenda prueba La mujer Le había sido infiel Al hombre El hombre Quería matarla Así Vino con ese deseo De un odio tremendo Y comenzamos a evangelizar Lo que se calmara Predicar el evangelio Comenzó a ir a la reunión Estaban pasando Crisis económica Le compramos mercados Lo visitamos En la casa Y eso no parecía Un momento Que este hombre Se estaba arrepintiendo En el punto Donde dijimos Este ya Este ya Este Y la esposa Si nos recibía Y nos escuchaba Y de verdad Que hasta días Que uno no podía salir De la casa Nos salíamos De la casa Y íbamos hasta Andando el hombre Y predicando el evangelio Ayudándolo Llegó un momento Que el hombre Le dio la espalda A la palabra Y siguió su vida No nos volvió A responder Y uno dice Bueno Que pesar Que pesar Porque Todo O sea Hasta se restauró El matrimonio Hermanos Usted puede creerlo El hombre La perdonó Les ayudamos Para que se reconciliaran Todos hermanos Y el hombre así No quiso Decíamos Entonces Que pesar Pero Que pesar Para nosotros No hermanos Que pesar Para él Que habiendo Oído Habiendo visto Habiendo escuchado Aún así El hombre Siguió su vida Y así Hay personas Hay personas Que van a la reunión Meses Con la familia La familia Lo invita Están ahí Escuchen Y escuchen Y escuchen Y nada Bueno Así de pronto No se convierta Nuestra responsabilidad Es hablarles Porque ellos Van a dar Cuenta De lo que han hecho La iglesia No puede Porque Sería muy fácil Llegar a ser Como en alguna época La historia se hizo No vámonos Para el monte Ustedes ¿Saben Donde surgió El monasticismo Cristiano? Los cristianos Al ver tanto El odio del mundo Al ver tanto El pecado del mundo Quisieron santificarse Y se fueron Para el monte Construyeron Monasterios Y ahí se pusieron A orar A leer la Biblia A contemplar A Dios ¿Pues sabe Que paso hermanos? La luz Que era puesta En la mesa En el candelero Para alumbrar Se escondió Por allá Debajo del monte La iglesia Que había sido Puesta a alumbrar Se escondió Y puede llegar Un momento Donde uno diga No eso ya Para que evangelizar Si es que No eso Para que insistir Para que predicar Para que ser Buenas horas Y la gente Al final Después de haber recibido Todo lo que recibió No cree Como el caso Que yo les estaba diciendo Hermanos La iglesia Tiene esa responsabilidad Porque así sea Para que el día Que se presente Delante del Señor El Señor les diga Pero no te hablé ¿Cuántas veces quise Y tú no quisiste? No te enseñé No te instruí Alguien les tiene que hablar Alguien les tiene que decir Que están en una situación Lamentable Alguien tiene que decirles Que van rumbo A la condenación Alguien tiene que decirles Que su pecado Trae muerte Alguien tiene que decirles Que si no se arrepienten Y se aferran a Jesucristo Van a sufrir Eterna condenación Alguien tiene que decirles Que el infierno Es eterno Y las llamas De fuegos reales Alguien tiene que decirles Que de Dios No se pueden burlar ¿Y quién va a decirlo hermanos? Si no es la iglesia Entonces el Señor mismo Pone el ejemplo Si Él no hubiera venido No tendrían pecado Pero ahora no tienen Escusa por su pecado O sea la misma obra El mismo trabajo del Señor Dejó sin excusa A los hombres Y de la misma manera hermanos Nuestra obra Nuestra luz Nuestro mensaje Dice el verso 23 El que me aborrece a mí También a mi Padre Aborrece O sea esto no era solo Con el Señor Jesús Y con su iglesia Sino que El aborrecimiento Hacia el Señor Jesús Hacia los cristianos También era un aborrecimiento A Dios O sea la escucha A la persona que dice No yo creo en Dios Pero en Jesús no Pues no cree Ni en Dios Ni en Jesús Porque el que no tiene al Hijo No tiene al Padre El que rechaza al Hijo Rechaza al Padre El único medio Por el cual los hombres Se pueden acercar a Dios Es Jesucristo Cuando rechazan a Jesucristo Están rechazando A Dios Y dice ahí Si yo no hubiese Hecho entre ellos Obras Que ninguno Otro ha hecho No tendrían pecado O sea las obras Que Jesús hacía hermanos Daban testimonio De Él Algunos le preguntan Al Señor Pero que señal muestra Él decía Pero las obras Que yo hago No ha existido En la historia De la humanidad hermano Ningún hombre Que hubiera hecho Tantos milagros Como los milagros Que hizo Jesús No ha existido En la historia De la humanidad Ningún otro hombre Que hubiera resucitado Muertos Como lo hizo Jesús No ha existido Un hombre Que controlara El viento La tierra Todo lo que hay Como lo que hizo Jesús Y a pesar De todo Lo que Él hizo Con toda La evidencia Las personas Le rechazaron Entonces a veces Hermanos Uno se da cuenta De lo que decía Armando Alduz Que es muy cierto Que el ateísmo Y la rebelión Contra Dios No está basado En la falta De evidencia ¿En qué está basado? Ven acá mis hermanos No se distraigan ¿En qué está basado El ateísmo Y la rebelión Contra Dios? No en falta De evidencia Sino En una Moralidad Que hace Que el hombre No quiera Conocer la luz ¿Cómo así? Usted le pudiera Traer toda la evidencia A la persona Todos los hechos Todos los argumentos Pero generalmente La persona No quiere venir A la luz Porque ama El pecado Esa es la raíz Si usted Entra al meollo Al asunto Como algunas personas Le dicen Bueno a mi si me parece Hasta bonito Pero es que sabe Que yo no quiero Dejar El trago Yo no quiero Dejar esta relación Yo amo El dinero No me importa La manera Que quiera Obtenerlo Yo estoy buscando Es el éxito Mío No estoy buscando La voluntad De Dios La razón De la que Las personas Rechazan A Cristo Y su palabra No es falta De argumentos Ni de evidencia Hermano Usted no se ha visto Que usted le explica A toda la persona Le da todos los argumentos Todas las razones Y aún la persona Dice No quiero No quiero No me interesa Porque a veces Uno se esfuerza Y debe esforzarse Por presentar Defensa Del evangelio Pero en últimas Usted debe saber Que a las personas No les falta Evidencia Les falta Es fe No les falta Es argumentos El asunto Es que ellos Aman más Su pecado Tremendo No hermanos Porque Jesús Les decía Miren Esa gente Vio ciegos Que recogieron La vista Esa gente Vio cojos Sanados Vio como Jesús Expulsaba 300 endemoniados En un día Y la gente No creía Te puede creer Que entre aquí Puro endemonio Y Jesús Ahora salga El demonio Salga El demonio Salga Revuelca El demonio Salga El demonio Un paralítico Ahora sana Todo el día Sanando Y expulsando Demonios Y aún la gente Veía eso Y seguía En su pecado Veía eso Y seguía En la hipocresía Veía eso Y seguía En el adulterio Veía eso Y seguía Sus propias vidas Como si Dios No existiera El problema El problema No era falta De evidencia El problema Era la dureza De corazón Tremendo No hermanos No a veces Escucho unos predicadores O a veces Uno ha estado Con una persona Que usted La está evangelizando Y después De toda la explicación Que uno le da Y los argumentos Usted dice Ahora sí Y no Y no Tremendo Tremendo Un día Estuve con mi familia Que El Señor Nos dio una oportunidad Para evangelizarla Nos sentamos Ahí Los sentamos A todos Y les hablamos El evangelio Así Usted La historia Del rico Y Lázaro Que cuando Lázaro Muere Por allá Clama Que por favor Vaya Y le predique A sus hermanos Y que Cuál es el lugar Del tormento Y lo que le va a suceder A los impíos Y terminamos Y llegó un tío ¿Entendió? Sí ¿Qué pasa cuando Los hombres De repente Se van para el infierno? ¿Cuánto tiempo? Para siempre ¿Por qué? Porque no creyeron A los profetas Ni a las escrituras Y entonces ¿Qué va a hacer? No Me voy a ver televisión Se paró Y se fue a ver televisión ¿Entendió todo hermanos? ¿Entendió todo? Ya Ya después Cuando nos veía Llegar a la casa Eso como cerrada Una vez la puerta Pagaba la luz No es falta De argumentos ¿Sí? Porque así fue La generación De Jesús Eso es tremendo Hermanos Porque como decía Pablo El evangelio No es Para todos No es que No se le haya No se le va a predicar A todos Sino que Aunque se lo prediquemos A todos No todos Lo van a recibir Esa es nuestra situación En este mundo Somos enviados A un mundo Como el Señor Le dijo ¿Quién va a ir? Y se dijo Yo Ve Pero no te oirán Ve Pero no te escucharán Porque tienen ojos Y no ven Tienen oídos Y no oyen Porque su corazón Se ha endurecido Imagínese ¿Quién va a ir A una misión Como esa? Es como De esas misiones Vaya Pero va a morir Y no va a obtener Lo que Pero vaya Porque todos Nos hay un deber De ir Y a veces Uno va Y sabe que tal vez El asunto De pronto Dios abre el corazón Y se salva Pero También es muy probable Que nos aborrezcan Pero hay que ir Tremendo ¿No? Isaías dijo Bévenme aquí Ojalá nosotros Podamos decir Señor yo quiero ir A hablarle Señor Yo quiero hablar Lo que tú me has puesto A hablar Señor Quiero dar testimonio Quiero ser luz En ese trabajo En esa universidad En esa familia En esos lugares Y dice Si no hubiese hecho Entre ellos Obras que Ninguno otro Ha hecho No tendrían pecado Pero ahora Han visto Tremendo ¿No? Y han aborrecido A mí Y a mi padre Pero esto Es para que se cumpla La palabra Que está escrita En su ley Sin causa Me aborrecieron O sea Ya la ley Hablaba de esto La ley Anunciaba Que el hombre Sin causa Aborrece a Dios Tremendo hermanos Dios ¿Qué nos ha hecho? Dios nos ha creado Nos ha dado la vida Nos ha dado la salud Nos dio un mundo maravilloso Después de la caída Nos dio a su hijo Nos dio su palabra Y a uno si usted le va a hablar A las personas Y a las personas Dice No quiero saber de Dios No quiero que me hable de Dios Para mí Dios Es comenzar a hablar mal de Dios Cuando Dios es Dios hace salir el sol Sobre buenos Y sobre malos Dios nos da las estaciones La vida El trabajo El tiempo La salud Hermanos Si no fuera por Dios Nuestros pulmones No respiraría Nuestro corazón No latiría Él es el que sostiene la vida Amén Y aún así Las personas Sin causa Le aborrecier A veces usted siente Esas sensaciones A veces con un hijo Usted al hijo Le da la casa Le da la ropa Le da la comida Le da el estudio Le da todo Y a veces usted ve Que su hijo Se levanta contra usted Y lo desprecia Y usted dice Pero le he dado todo Es una cosa que uno dice Queda como un indignado Pero Bueno así es el hombre Con Dios Dios le dio todo Lo puso en un lugar Maravilloso Le promete la eternidad La vida eterna La paz El gozo La salvación en Cristo Le promete la fe La bienaventuranza Y aún así el hombre Le da la espalda Y dice no quiero ¿Sabe qué dice el hombre? Crucifíquenle Mátenlo Lo quiero saber De De verdad hermanos Que si los hombres Hoy tuvieran a Jesús En la cruz Le gritarían a A Pilato Crucifíquenle Crucifíquenle Ese hombre Que no recibe El evangelio Si él pudiera Destruir a Dios Lo destruiría hermanos ¿Sí? Y eso es lo que Hace el ateísmo De manera filosófica Destruir a Dios Anular la existencia Del ser divino Porque al hombre No le interesa Saber que existe Dios ¿Y por qué? No, no hay causa No hay razón Eso es lo que nos muestra La profunda enfermedad Y oscuridad En la que se encuentra El hombre caído Eso es lo que nos muestra La maldad A la que se A la que se ha entregado El hombre En su pecado En su locura Tremendo ¿No hermanos? Tenemos una comisión En un mundo difícil En un mundo adverso Por eso no es fácil Predicar el evangelio A veces por eso No es fácil La vida cristiana Hermanos Por eso edificar La iglesia de Dios No es fácil hermanos Porque estamos En una guerra Y a veces No nos damos cuenta Que es una guerra Agresiva Entre el reino De Dios Y el reino De las tinieblas Donde almas Se están perdiendo Por montones Y la iglesia A veces Distraída Apática La iglesia Que no ora Que no predica El evangelio Que no instruye Que no se santifica Que no hace Lo que debe hacer Está de alguna manera Acomodándose En medio De una guerra agresiva Una guerra Sanguinaria Donde el diablo No tiene misericordia Del hombre No tiene misericordia De nuestros hijos No tiene misericordia De las personas Él vino a matar A robar Y a destruir Y nosotros Estamos tranquilos Cómodos Distraídos Sin darnos cuenta De lo que está sucediendo Tremendo ¿No? Pero hay una esperanza En estos versos siguientes Que el Señor Nos va a dar Hermanos Dice ahí Pero cuando venga El Consolador A quien yo enviaré El Padre El Espíritu De verdad El cual procede Del Padre Él dará Testimonio Acerca de mí A pesar de que Yo los envío Un mundo difícil Dice el Señor Yo les voy a enviar El Consolador El Espíritu Santo Y es una gran bendición Dios no nos dejó Huérfanos Hermanos Dios vino a morar En nosotros Él vino a infundir La vida El Espíritu Santo Está en nosotros Y Él nos habla Acerca de Cristo Él nos guía A Cristo Él nos muestra A Cristo Tenemos a alguien Diariamente Ayudándonos Fortaleciéndonos Animando A veces no sabemos Cómo orar Y Él nos ayuda A veces estamos Sin fuerzas Y Él nos da ánimo A veces estamos En adversidades Perdiendo la fe Ni Él nos sostiene Él nos ayuda Él nos guarda Él nos fortalece Si no fuera por la obra Del Espíritu Santo En nosotros ¿Dónde estaríamos? Él nos enseña Más de Cristo Él nos revela Cristo Pero mire también Lo que hace El Espíritu Santo Él da testimonio De Cristo Y mire dice Y vosotros Daréis Testimonio También O sea que El Espíritu Santo Viene Para capacitarnos Fortalecernos Para que podamos Dar testimonio Así como el Señor Le dijo a sus discípulos No se preocupen Por lo que van a decir Cuando los lleven A una prisión No se preocupen Por lo que los van a decir Porque en esa misma hora El Padre Les va a dar Lo que debéis hablar Y eso no quiere decir Que yo no voy a preparar Los mensajes Ni que voy a estudiar La Biblia Cuando debo enseñar Pero lo que quiere decir Eso es que Cuando vengan Los momentos De desafío Cuando yo tenga Que dar testimonio Ante el mundo Cuando yo esté Ante un juez Cuando yo esté Ante aquellos Que se están burlando Aquellos que están oponiendo Yo debo confiar Que el Espíritu Santo Me puede dar Las palabras correctas El argumento correcto Para anunciar El mensaje correcto Que necesita escuchar El mundo Él va a dar testimonio Y nosotros también Nosotros tenemos Que dar testimonio No podemos quedarnos callados Así como el Espíritu Santo No se ha quedado callado Porque como dice Hebreos El Espíritu Santo Habla nuevamente Y constantemente Nos está hablando No debemos resistir Ese hablar Él nos habla En las escrituras Él nos habla En la medio De la reunión En la palabra Él nos habla Nuestra conciencia Él nos reargulle Él nos corrige Él constantemente Nos está hablando Con susurros Profundos e íntimos ¿Usted no ha sentido Que a veces Usted está en un momento Donde algo por dentro Le dice Tiene que hablar No se puede quedar callado No se avergüence Del Evangelio No avergüence De la verdad ¡Hable! ¿Usted no ha sentido eso? Es la obra Del Espíritu Santo A veces uno tiene miedo Es muy común De nosotros Tener miedo Porque estamos Ante un mundo Que realmente Es hostil A esto Pero el Espíritu Santo Vino para Consolarnos Ayudarnos Y capacitarnos Para hablar Hermanos Y vosotros Daréis testimonio También Usted va a ver A estos hombres Que eran bien valientes Hermanos Más adelante Los coge el Sanedrín Después de amenazarlos Y azotarlos Y les dice De ahora en adelante Les queda prohibido Hablar acerca De ese nombre ¿Qué respondieron Los apóstoles? Bueno si de pronto No es prudente Que hablemos Ahorita En medio De esta situación Mejor ¿Cómo vamos a evangelizar Si el gobierno Está prohibiendo Salir a la de las calles? No, no No podemos hablar Hermanos ¿Cómo vamos a hablar? No, no Hay que ser prudentes ¿Qué dijo Pedro Y Juan? Juzgad vosotros mismos Si es justo Obedecer A los hombres Antes que a Dios Hermano Muchos cristianos Pecan Por temor a los hombres Prefieren agradar A los hombres Que a Dios Y se silencian Guardan el mensaje Prefieren estar bien Con su familia Prefieren estar bien Con sus amigos Prefieren estar bien En su trabajo Antes que anunciar La palabra Prefieren no ofender En la iglesia Antes que anunciar La palabra Pero eso no es bueno No es sano Y no es justo No es justo Hermano No es justo Obedecer antes A los hombres Que a Dios Si hay alguien Que nos debe Preocupar Por agradar Es A Dios Yo les puedo decir Con todo el amor Hermano A mí hay algo Que no me Que hay algo Que realmente No me preocupa Y es que a ustedes Les agrade De lo que yo estoy Hablando A mí eso Si a usted le gusta No le gusta Lo que yo predico Hermano De verdad Les puedo decir Con todo el amor Que no me preocupa Si ustedes me vuelven A invitar o no No me preocupa Hermano ¿Saben que me preocupa? Que después de yo Haber predicado Dios me diga No hablaste No hablaste Lo que tenías Que hablar Eso si me preocupa Eso si me preocupa Hermano Yo he tenido Muchos lugares Donde realmente No nunca Me han vuelto A invitar Hermano He perdido Muchas amistades Hasta familiares Por decir la verdad Y eso no me preocupa Me preocupa Que el día Que esté allá El Señor Me diga ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué te callaste? ¿Por qué no hiciste Si yo te había dicho Quisieras? Allá Si Allá Eso si me preocupa No quiero llegar allá Con esa culpa Con esa responsabilidad De no haber hecho Lo que el Señor Me mandó a hacer Pero aquí el Señor Sabía que sus discípulos Iban a ser fieles Él dijo Y ustedes también Van a dar testimonio Ese Pedro Que iba a negar Al Señor Que se iba a esconder Que iba a maldecir Más adelante Lleno del Espíritu Santo Se iba a enfrentar A un Sanedrín De 70 hombres Con toda la autoridad Para crucificarlo Como habían hecho Con Jesús Pero este hombre No retrocedió Lleno del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Viene a darnos A nosotros Valor Dominio Propio Autoridad Y dice Verso 27 Y vosotros Daréis testimonio También Porque habéis estado Conmigo Desde el principio Volvemos al comienzo Ellos iban a ser usados Por el Espíritu Santo Porque ellos habían estado Con Jesús Porque ellos habían Caminado Con Jesús Hermanos Yo creo que Ellos Después Cuando ellos escriben El Evangelio Ellos dicen Que cuando Jesús Iba para Jerusalén Caminaba así Firmemente Y les decían Jerusalén Me van a crucificar Me van a esto Y aún así iba Con mucha valentía Ellos no vieron A un señor Cobarde Tímido Ellos no vieron A un Jesús Que se cayó La verdad Era un Jesús Que a veces Usted veía Que Jesús Como que Provocaba A los fariseos Unas entró Jesús A la sinagoga Había un hombre Enfermo Y él sabía Que ellos Estaban esperando Para hacerlo Caer en la trampa De sanar a alguien El sábado Y le dice al hombre Ven Párate aquí Lo paró En el centro En la sinagoga Y les dijo Provocando ¿Acaso es justo Sanar A este hombre O no es justo Dice la palabra Que ellos Quedaron callados Coge Jesús Y delante Todos los sanan Y no solo Los sanan Les dice Ustedes Cuando van caminando Un sábado Y su oveja Su animal Cae en un hueco No lo sacan Ustedes del hueco Hombres duros De corazón Malvados Imaginen Por ahora Que no lo querían No solo Les hizo el milagro De frente Sino los cuestionó La dureza De corazón Ellos vieron A un Jesús Valiente A un Jesús Que predicó La verdad A un Jesús Que anunció Y cumplió La obra Que el padre Le había encomendado Y así debemos Ver nosotros Al señor Jesús Yo veo a Jesús Jesús nunca usó La fuerza De la carne Hermanos Pero fue un hombre Íntegro Valiente Esforzado Él nunca tuvo Cobardía Él nunca se cayó Cuando tuvo que hablar Él nunca dejó De hacer Lo que tenía Que hacer Dice ahí El texto Sigue en el capítulo 16 Pero solo vamos a leer Unas frases Para ir terminando Verso 1 Dice Estas cosas Os he hablado Para que no Tengáis Tropiez O sea Estas cosas Les he hablado Para que cuando sucedan No se escandalicen Porque a veces El cristiano Sale todo emocionado Y va a predicar Y llega y lo cogen Allá Y Entonces el cristiano No Ya no vuelva a predicar Porque la gente No escucha La gente No recibe Lo menosprecia A uno Lo humilla No era para esto Que el señor Nos decía Para que cuando Nos encontrábamos Con ese mundo Hostil Nuestra fe No desmayará Dice ahí Os expulsarán De las sinagogas Y aún viene la hora Cuando cualquiera Que os mate Esa frase Cualquiera Que los mate Pensará Que rinde Servicio A Dios Y harán esto Porque no conocen Al Padre Ni a mí Mas os he dicho Estas cosas Para que cuando Llegue la hora Os acordéis De que ya Os lo había dicho Saben que cuando Sucedió esa vez De la sinagoga Del Sanedrín Con los apóstoles Ellos se recordaron Y dice Que salieron Alegres Porque Dios Los había tenido Por dignos De sufrir Por su nombre Ellos se acordaron Que Ah Esto era lo que Nos decían Nos iban a azotar Hermano Pedro No se iban a azotar Pedro No nos van a recibir Nos van a perseguir Ellos no tropezaron Con el sufrimiento Ni con las dificultades Que el Señor También nos enseñe Hermanos Que el Señor Nos guarde Esa palabra Cuando vengan Las dificultades Del mundo De la vida Podamos tener Nuestra seguridad Y nuestra confianza En Cristo Es mejor Sufrir por la verdad Como decía Pedro Es mejor Ser abofeteados Por la causa De Cristo Y no ser abofeteados Por nuestro pecado Porque a veces Sufrimos No es por el pecado Hacemos unas Y vienen las consecuencias Pero cuando venga La situación Que vamos a tener En este mundo Pero para eso Nos puso el Señor El Señor No nos quitó Del mundo Sino nos envió Al mundo Para que fuéramos Misioneros Del Evangelio De Jesucristo Que el Señor Nos conceda Cumpir Esa Noble labor Amén Hermanos